Hola, soy Pablo Arrasula, artista colombiano, y esta es mi vida en 60 segundos. ¿Qué le inspira? La infancia. ¿Cuándo descubrió que quería ser artista? Desde que me gradué del colegio tenía claro que quería vivir del dibujo. ¿Y un recuerdo de infancia? Jugando básquet todo el día. ¿Persona que más haya influido en su vida? Mi mamá. ¿Y a quién admira? Mi mamá. ¿Una cualidad? La creatividad. ¿De qué no se arrepiente? De haber dejado de estudiar medicina. ¿Un defecto? Irónicamente, soy impaciente y perfeccionista. ¿Género literario favorito? Libro o álbum infantil. ¿Cita ideal? Es absolutamente superficial, pero Emma Watson. Y no les voy a decir para qué. ¿Un accesorio favorito? El lápiz. ¿Qué hubiera hecho si no fuera artista? Pediatra. ¿Color poderoso? Este. Es hediondo y está en todas partes. ¿Palabra favorita? Serendipia. ¿Un talento escondido? Juego básquet muy bien y me encanta bailar salsa. ¿Una obsesión? Dibujar. Es increíble cuando se combina tu obsesión, tu oficio y tu hobby. ¿Comida favorita? Todas, excepto las verduras. ¿Qué le emociona? Que me emociona todo. La vida. Y esta fue mi vida en 60 segundos. ¿Qué le emociona? ¿Qué le emociona? ¿Qué le emociona? Altyazón.